Y entonces hacemos comentarios sobre todas las cosas que nos interesan. Lo interesante es que ha resultado una marcha en su momento, que conecta con 40 años atrás, pero bueno, conecta. Y lo hemos hecho finalmente, como lo hicimos después en el 80. Es la misma secuencia. Y hemos terminado haciendo esto. Y que nos ha devorado un poquito de tiempo. Que ha sido satisfactoria. En términos generales, esa marchita, esa expresión de buenos deseos hacia el mundo y demás. Satisfactoria. No tenemos que lamentar muertos ni heridos. Todo bien. Todo bien. Y eso ha sido una cosita. ¿Qué han hecho quienes? Todos. Los que aparecen y los que no aparecen. Todos esos han estado empujando para que eso sea posible. Cuestión de que todos digan, ah, hay gente que no aparece. Y entonces estaba haciendo eso y gente parece, ¿qué crees que se hizo del aire? Ha estado trabajando mucha gente. Y la forma en que trabajó la gente fue muy satisfactoria. Un modo de comunicación, un modo de comunicación, así, que se dio medio carnavalesco. Pero un modo de comunicación, bien, bien, muy bien. No hay nada que objetar. Y además, en ese tipo de acciones, ¿qué vas a objetar? Que en vez de salir con el pie derecho, salió con el pie izquierdo. Porque me pones una pluma, se puso un sombrero. No, no hay mucho que objetar. Y errores graves que nos hayan traído consecuencias, ninguno. Ninguno. Se podrá decir que no han cumplido con nosotros. Eso es el problema de otros. Eso lo vamos a comentar. No somos nosotros los que no lo hemos cumplido. Y seguimos. Porque hablamos de nuestras cosas, no de las cosas del aire. Pero son cositas que hay que ir encuadrando. Y entonces ahí se terminó un trabajito, bien, satisfactoriamente. Estamos contentos. Y ahora tenemos que hacerlo con otras muchas cosas. Tenemos que explicar las otras muchas cosas que tenemos que hacer. Cosas que hacer. Dónde hacer. Y con quién es hacerlo. Tenemos que pasar revista a todo eso. Entonces la gente vaya entendiendo. Y tenemos ese proyecto, ese. También a un año. Así que entre el 2009 y el 2010. Vamos a tener un paquete bastante completo. Y después que primero usted haga lo que tiene que hacer. Después lo compensaremos. ¿Me parece bien? Sí. Sí, dice. ¿Y cómo es que no? No, no me parece. Está bueno. Sí, sí. Ajá. Y acá no tienen un poquito de agua. Bueno, es decir, si es una... Sí, sí, sí. ¡Ah, bueno! Todo feliz. ¡Bien! ¿Qué te parece, Pancho? Muy bien. Le damos esa vueltita. Ajá. Claro. ¿Bien lo que se ha hecho? Ajá. Y en realidad todo está encuadrado en la atmósfera de los trabajos de escuela. Dirás, pero ¿qué tiene que ver la marcha con los trabajos de escuela? No tiene que ver directamente, pero sí tiene que ver con nuestras actividades generales. Bueno, y los organismos que empiezan a ponerse en pie y demás, que no son trabajos de escuela. En realidad no importa muy poco lo que pase. Pero dejamos las cosas en buenas condiciones. No las dejamos tiradas de cualquier manera. Hay que ver el trabajo que se ha hecho para dejarlo en condiciones. Lo que usted haga ahora. No es tema del calendario. Es tema suyo. Y tiene que ser satisfactorio eso también. No es... Y la escuela, entonces, ¿qué es eso de la escuela? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo se va a mover? ¿Cómo funciona? Tendremos que explicar suavecito cómo es el asunto, sin mucha pretensión. Muy bien, cuando quiera. Nada, ¿tú dices? ¿Hemos estado grabando todo? Sí, ¿vos has estado grabando? ¿En serio? Sí. ¿Lo grabaste? Sí. Todo. ¿Y qué tal, Rejunto? Bueno, tenemos cuerda para iniciar, pero dejamos la grabación anterior, porque eso nos permite empezar diciendo, bueno, esto que vamos a decir ya lo hemos grabado, pero bueno, dígamoslo ¿Dónde estamos antes o después? Sí, es lindo. Sí, explicamos todo. ¿Dónde te vas a poner eso? Ahí. Bien, vamos a dar explicaciones generales sobre en qué estamos y qué hay que hacer. Le di. ¿Qué hacer? ¿En qué estamos y qué hay que hacer? Claro, esto ya lo hemos grabado, pero lo vamos a grabar de nuevo, a nuestro modo y a nuestro estilo. Pancho. Acá vamos a considerar dos trabajos importantes, que son los trabajos de nivelación y los trabajos de disciplinas. Ahí únicamente tenemos fechas, pocas fichas, pocos reglamentos, pero mejor tenemos presentes para todos las fechas en cuestión. Bueno, para la nivelación, primero está cierre de intrusión a las postulaciones, que está previsto para el 28 de febrero. 28 de febrero, pero a las postulaciones. ¿A las postulaciones? ¿De qué? ¿De la segunda? De la segunda cámara. Quiere decir que ya hemos hecho una nivelación completa de la primera camada. Eso ya tiene gracia. Hay cosas que hemos hecho satisfactoriamente. Vamos a citar las cosas que hemos hecho satisfactoriamente. Si no nos hacemos propaganda, nosotros quieren. ¿No es cierto? Sí, claro. Muy bien. Y entonces, la primera reunión de la segunda camada está prevista para el 20 de marzo. 20 de marzo. Y estamos a 30 de... Enero. Enero. Dos mesesitos. Sí, casi dos meses. Después, la segunda reunión, para los postulantes, está prevista el...